Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y estamos aquí, al igual que la semana pasada hicimos un mini vídeo express En el reto de Hamilton y demás, que quedó bastante divertido la verdad Pues hoy tenemos otro mini vídeo, ¿vale? Ayer tuvimos el modo de equipo, bueno, este vídeo, como digo, es un vídeo express Un vídeo rápido, directo, enseñando una de las novedades que han incluido En F1-92, desde Codemasters y Electronic Arts Han introducido la livery del Alfa Romeo Y este vídeo, evidentemente, lo he podido grabar antes de que salga Para que lo tengáis a tiempo de salida Gracias a que, bueno, la gente de EA nos ha dejado ceder a este contenido antes de que salga Así que de aquí, por supuesto, agradecerles a ellos también Por permitirnos tener el contenido de manera anticipada Pero lo vais a tener disponible todos y cada uno de vosotros para poder disfrutarlo en F1-92 En el modo crono, bien es cierto, pero bueno, como siempre digo, por algo hay que empezar, ¿no? Así que bueno, sin más os voy a dejar ya con el vídeo, es un vídeo muy cortito En el modo crono, intentando batir, ¿vale? Nuestro propio registro personal, no solo hacer este tipo de vídeo, la verdad Del tema de contra del crono, porque no es lo que más me gusta hacer No es lo que más disfruto haciendo, pero bueno Hacerlo una vez me ha resultado entretenido Como digo, vídeo express, vídeo cortito Y os dejo ya con mis intentos, vamos a verlo primero de día y después de noche El coche, para que podáis ver que la livery cambia y tal, ¿vale? Así que, sin más dilación, os dejo con el vídeo Ya estamos aquí en el juego Y vamos a entrar en ese apartado nuevo que han incluido, ¿vale? Que viene a ser en pruebas contra reloj Aquí lo tenemos Y en vista previa De F1-23, ¿vale? Tenemos esa nueva skin, esa nueva livery Del Alfa Romeo, ¿vale? Vamos a ir con el rendimiento al mismo nivel Vamos a entrar en el Gran Premio de Bahrain Que ya sabéis que, bueno, se va a correr ahora en ese circuito Con motivo de los test de pretemporada Y bueno, pues a ver que nos encontramos aquí Y aquí tenemos La nueva livery de Alfa Romeo Que ha incluido F1-22, ¿vale? Vamos a verla un poco Bueno, vamos a hacer una primera vuelta De aclimatación Pero bueno, para que podáis ir viendo la livery bien Os pondré, supongo Varias cámaras, varias cositas Para que podáis ver los detalles de esta nueva livery ¿Vale? De momento, como digo En el modo crono Para que todo el mundo la pueda usar Y bueno, pues A mí la verdad es que me mola Que se animen a hacer estas cosas Porque es una cosa que nunca he hecho realmente antes con The Masters Meter una nueva livery De la temporada que entra Aunque es verdad que solo para el crono Sí, muy bien Pero bueno Me... no sé Me gusta que se animen a hacer este tipo de cosas Porque, bueno De cara al futuro Pues nunca sabes Dónde puedan acabar, ¿no? O sea, a lo mejor Empiezan por esto Pero se animan Y siguen haciendo cosas de este palo Y yo creo que todo eso ayuda A que el juego En cierto modo Pues... Siga vivo, ¿no? A pesar de que A este juego le ha costado un poco, ¿no? Porque es verdad que, bueno No ha pasado por su mejor momento Pero, bueno Se agradecen este tipo de historias Y bueno, pues nada Eh... Vamos a intentar batir el... Lo que sí que estoy viendo Es que estamos con el... 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 Esto de día Vamos a verlo de día Y también de noche Creo que... Parece una tontería Pero los coches de Fórmula 1 cambian Del día a la noche Pueden parecer incluso más o menos bonitos Así que, bueno Me hace gracia que me está marcando morado ahí Realmente La vuelta es una basura Pero... Nada, esto es básicamente porque el coche acaba de salir De hecho Cuando estoy grabando esto Como he dicho antes En teoría Aún no se ha lanzado A... Para todo el mundo Con lo cual Aún solo han podido hacer esto Pues los creadores de contenido y tal Que... Que estén participando en este mini-evento ¿No? Pero... Vamos a seguir intentándolo Hemos superado el tiempo de la pole ya 29-9 Creo que era 30 algo el de Leclerc Oh, ese contravolante 29-5 Bueno, seguimos mejorando No está mal Vamos a probar de noche, ¿no? Al anochecer Media noche Hombre, que esto es Bahrein al final Lo suyo es probarlo también ahí, ¿no? Aquí lo tenemos de noche Bueno, se ve Es que a mí la verdad es que Este tipo de coches Con este color rojo tal En el... Como brillan por la noche Me mola bastante Supongo que ahora... Es una cosa que me gusta mucho Sinceramente ¿Eh? Ah, 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 ah... ¡Suscríbete al canal! Y ahí se nos ha ido un poco, bastante Pero bueno, sí que hay margen, ¿eh? Alguna decimilla por ahí Me he dejado el vértice ahí, tío Me he dejado el vértice, pero... Bueno Cuatro decimitas menos Casi cinco, de hecho Nos metemos en 29-1 Esta ni la mejoramos Es prácticamente la misma Vuelta, vamos a hacer un último intento A ver si cuela, porque estamos ya muy on the limit Yo creo Ojo, ¿eh? Dos decimitas más de mejor aquí Llegamos a las tres Siempre hay un poquito más ¿Dónde rascar, eh? Ahí, dos decimitas y pico De res Hemos perdido un pelín en la salida 28-8 Yo creo que ya... A ver, siempre se puede mejorar un poco más Pero... No creo que lo vamos a dejar por aquí Está bien Tampoco quiero aquí hacer un ultra récord Plus marca personal, la verdad No es mi intención Era un poco echar el rato Enseñar el coche y tal No mucho más Y bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí En realidad, ¿vale? Como digo, es un vídeo cortito No quería tampoco Mi intención no era No soy el típico tryhard Que se pega 45 minutos Intentando conseguir su mejor tiempo Yo quería hacer una cosa Pues un poco rápida Para enseñar la livery Conseguir un tiempo decente Pero no mucho más allá, ¿no? Aquí también os enseño un poco Fotos de la livery de noche Y de día Y que no sé ¿Qué opináis vosotros? ¿Cuál os gusta más? ¿Os gusta mejor? O sea, ¿os gusta más como luce con la noche? ¿O os gusta más por el contrario Como luce con la luz del sol? Yo la verdad es que No lo tengo muy claro No, la verdad Quizás de noche me gusta un pelín más Pero bueno Es verdad que Es mi debilidad un poco Los coches Con esa luz nocturna De los focos y tal Pero bueno En fin Nada Os animo también a participar Si queréis Podéis compartir también Vuestro mejor registro Y compartirlo con todos nosotros Con el hashtag Alpha Challenge Así que nada Lo dicho Amigos Hasta aquí el vídeo Mini vídeo express Enseñando esta livery De Alfa Romeo Espero que lo hayáis disfrutado Y por mi parte Esto es todo Nos veremos en el próximo ¡Suscríbete al canal!